Nuestro amor se está muriendo ya No le dimos la felicidad Ni el calor que merecía él Y así hacerlo revivir Llegó el día no anhelado por mí Ni tampoco esperado por ti El derrumbe del amor llegó Y no dimos marcha atrás Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó Solo mi almohada tengo yo Para aliviar este dolor Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó El derrumbe ya sepultó Todo lo que es nuestro amor En el jardín de nuestro amor está Todas las huellas de tu engaño cruel El cual me hiciste pa' de ser mujer Toda la vida junto a ti Largos años pasamos tú y yo Fue mi grande, mi felicidad El derrumbe está muy cerca ya Nuestra flor se marchitó Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó Solo mi almohada tengo yo Para aliviar este dolor Para aliviar este dolor Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó El derrumbe ya sepultó Todo lo que es nuestro amor Que si lo sepultó Lo enterró Y no resucitó Cuidaíto mami, cuidaíto Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó Solo mi almohada tengo yo Para aliviar este dolor Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó El derrumbe ya sepultó Todo lo que es nuestro amor Mis fantasías, mis ilusiones Todo se derrumbó Ay, ay, ay Ay, 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 ay Si, 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 si Gracias por ver el video